Buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece fundamental, que es que cada uno de nosotros como seres humanos somos creados con ciertas tendencias y por lo general nosotros admiramos o queremos llegar a algo que no tenemos, es decir, que es algo que no tenemos. Si yo tengo una tendencia de ser una persona nerviosa, admiro las personas que son calmas. Admiro. ¿Para qué Dios nos hace con, por un lado, una naturaleza de cierta manera y una posibilidad de admirar cosas que nosotros no somos? Porque lo que no somos, es lo que no somos ahora. Pero podemos llegar a hacer eso, es decir, a una persona al admirar cierta cosa que no es el nivel de la hora, no es la tendencia de la hora, la admiración le va a provocar ir cambiando, ir arreglando sus cosas, arreglando sus tendencias, tratando de canalizarlas a cosas buenas, porque el asunto no es romper la tendencia, sino es cambiar el enfoque al que, a que uno la conduce, para qué usa esa tendencia, que no haga daño ni a él ni al prójimo, y va a llegar, o por lo menos va a intentar llegar, y de cierta manera, a cierto porcentaje puede llegar, a esa cosa que él también admiraba, a esa tendencia que es justo al revés de lo que él es. Es por eso que, de cierta manera, las religiones en todo el mundo, las religiones cuando influyen a un pueblo, influyen a una nación, influyen a un conglomerado de naciones, es porque esa religión le está dando un enfoque de cosas que esa nación no tiene, pero admira y quiere llegar. voy a explicar, cuando el cristianismo se esparció en Europa, en los pueblos que vinieron a ser romanos y alemanes y demás, eso vino porque, porque los pueblos esos tenían la tendencia de asesinatos y masacres terribles, y esa especie de superestringidad en ese tema, cuando vino el cristianismo y les ofreció una religión que, entre comillas, no comillas, entre 20 comillas de cada lado, por lo menos les dijo que es una religión de amor, que es lo que no tenían, porque no había amor, había únicamente odio, matanzas, guerras, infernales, desde que se creó el ser humano en Europa hasta la época del cristianismo, entonces cuando vino el cristianismo y les ofreció, no, no hay que matar, hay que amar, que es al revés, eso les provocó aceptar el cristianismo, es decir, el cristianismo viene a ser una cosa que ellos siempre anhelaban y cuando vino el cristianismo y dio un marco, ese marco les encajó a lo que no tenían, a ustedes me preguntan, las grandes matanzas fueron provocadas también después de que aceptaron el cristianismo y más todavía, por el cristianismo, es decir, el cristianismo provocó matanzas, porque lo que hicieron los españoles y los ingleses en América fue una matanza total, matanza directa o matanza indirecta de contagiar los en sífilis y demás enfermedades, sí, pero la diferencia entre antes del cristianismo y después del cristianismo es que ahora saben de que está mal, es decir, se siguen matando, pero por lo menos, primero matan menos y después saben de que no está bien, no, no es lo que hay que hacer, y lo siguen haciendo. Lo mismo el Islam, el Islam, todas las culturas orientales tienen una tendencia, tienen una debilidad en el asunto especialmente de robo y adulterio, adulterio, relaciones sexuales, prohibidas. Mira Muhammad y dijo, bueno, el que roba, cortamos las manos, dos veces, dos manos, es una cosa de locos, pero así lo que dijo. Y también, ¿terran relaciones sexuales? Sí, únicamente así, de ciertas maneras, con ciertas condiciones y demás, pureza y pureza y demás, que lo copió el judaísmo y demás. Entonces, ¿por qué los pueblos orientales de esta zona, de la zona del Medio Oriente, aceptaron el Islam? Por dos, primero, internamente, porque es lo que ellos anhelaban, es decir, ellos lo que ellos les faltaban, ellos pecaban en esos pecados, entonces vino el Islam y le dijo, no, eso está prohibido, entonces, bueno, siguen pecando, pero por lo menos saben de que está prohibido, es decir, saben de que no está bien hacer lo que ellos hacen. El pequeñísimo problema con el Islam, es que, es como el mismo problema con el cristianismo, es decir, que el cristianismo mismo solucionó el asunto de matanzas, la iglesia mató, la iglesia mandó a matar. ¿Qué significa mandó a matar? Hay un tribunal de la Inquisición. El tribunal de la Inquisición es un tribunal teológico, un tribunal de la iglesia. Cuando el tribunal de la iglesia daba pena de muerte a una persona que era hereje según las torcidas entendimientos de los curas ahí, porque no aceptaba el mesianismo de Jesús y demás, esa persona que tenía pena de muerte, ¿quién era el que lo mataba? El juzgado del rey, es decir, ellos como iglesias no mataban. Ellos dicen, nosotros nos ocupamos de la teología, nosotros decretamos pena de muerte, pero la muerte, nosotros somos una religión de amor, podemos matar. Bueno, el rey lo va a matar. No es una estupidez, ¿por qué? El rey lo mata porque la iglesia decidió, el rey no lo quiere matar, no tiene ningún interés de matar. El rey no es teológico. El rey no es el que tiene que defender el mesianismo de Jesús, no. Pero es una especie de arreglo que hicieron. Es decir, la iglesia fomentó el asesinato, el exterminio de pueblos. Pero de cierta manera por lo menos arregló el asunto de que entiende de que está mal. Lo mismo Muhammad, salió contra el robo y contra las relaciones excepcionales prohibidas, pero está escrito específicamente en el Corán, de que si una persona, y robar no es únicamente dinero, robar es también mentir. Si cuando yo digo a una persona yo te voy a acertar y tal cosa, tú me das esto y yo te doy lo otro y después no cumplo con lo que yo pacté. Es un robo. Un robo de su fidelidad. El que los sabros hicieron que es peor robar este tipo de robo, que no es un robo monetario, es peor que el robo monetario, porque el robo monetario no puede devolverlo. El robo de la fidelidad, el robo de no cumplir con lo que es pactado, es imposible devolverlo. Entonces, con todo y eso, está escrito en el Corán de que para la gran lucha sagrada de fomentar la fe en el profeta Muhammad, que se llama en árabe jihad, jihadista y demás, para el jihad no puede mentir. ¿De dónde lo demuestra en el Corán que se puede mentir? De Muhammad mismo, porque Muhammad cuando pactó con la tribu de Quraysh, que la tribu de Quraysh es una tribu árabe que aceptó el judaísmo como forma de vida. Entonces, cuando él pactó con la tribu de Quraysh, él pactó, hizo una especie, una cosa que se llama en árabe fatwa. Fatwa viene a ser... No, no fatwa. No me acuerdo la palabra en árabe. No me acuerdo la palabra en árabe justo, pero es una palabra en árabe que significa pacto. Y en Muhammad te explico, el pacto es hasta que tengamos la fuerza de anular el pacto y ganarles. Es decir, es una especie de... Me voy a acordar. Hoy a las dos de la mañana, más o menos, voy a empezar a gritar en la cama, que me acuerdo. El problema está con las otras cosas que me acuerdo yo a las dos de la mañana, que te van, despierto a mi esposa, todo. Son problemas conmigo. Pero no importa. La palabra, ¿no? Esa palabra es una especie de pacto que el pacto no es para siempre. No es ni por un año. El pacto es hasta que yo tenga la fuerza de ganarte. Muy interesante. Por eso cuando Muhammad consiguió lo suficiente, el suficiente poder de ejército para poder conquistar la zona de Quraysh, ¿qué hizo? Conquistó la zona de Quraysh, mató a todos, todos los hombres, violaron a todas las mujeres y las vendieron a las mujeres y a las hijas y a los hijos como esclavos. Pacto. Pero con todo eso, por lo menos explícicamente en el Corán, sin el asunto de la guerra santa, un musulmán está prohibido, no puede robar. Ah, pero siguen robando, está bien, pero saben por lo menos que está mal. Y también las relaciones sexuales. Lo que hace hoy ISIS en cualquier lugar que conquista, de violar mujeres y vendarlas como esclavos por 10, 15 dólares, 20 dólares a una mujer, es una degradación humana para ellos, una degradación para todo, para todo el universo. Que exista ese tipo de gente hoy en día, pienso que es una especie de, como en el fútbol, como le sacan una tarjeta amarilla, es una tarjeta amarilla para toda la humanidad. que estos degenerados siguen, siguen dando vueltas, siguen haciendo lo que hacen. Con todo eso, los pueblos, esos pueblos orientales aceptaron el islamismo porque es lo que no tenían. Es lo que no tenían. Ahora, ¿qué es lo que anhela el judaís, el judío? El judío, no judés, pero el judío. Hay un chiste que dice de que un judío se hundió todo en barco y el judío nadó, 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 llegó a una isla. Llegó a una isla y empezó a vivir como Robinson Crusoe. ¿Se acuerdan de Robinson Crusoe? Que construyó una casita, construyó este y tonto y tenía una cabrita. Bueno, este judío vivía ahí años y años y años y de repente vio un barco que se acerca. Entonces le da esa señal, esa al barco, el barco lo vino a salvar, lo vino a sacar de la isla después de años de estar viviendo solo. Entonces le dice, le dicen, bueno, quiero mostrarles lo que hice en la isla antes de irme. Bueno, acá hice un huerto y acá hice un lugar para animales, cabritas y demás. Tengo lecho, tengo que ir sembrando carne. Y acá tengo para sembrar trigo. Y acá tengo un recusi para bañarme. Y acá tengo un sauna para transpirar. Hizo todo totalmente, tecnológicamente con lo poco que tenía. La gente toda se asombraba. Y de repente dice, hice también una sinagoga. ¡Oh! ¿Pero por qué no rezó en cualquier casa si está solo? Si no tiene comunidad para rezar. No importa. Yo quiero hacer una sinagoga o un lugar para rezar. Después dice, esta es, hice otra sinagoga. Pero dice, pero no entiendo, usted está solo. ¿Para qué hace falta dos sinagogas? A esta voy. A la otra, nunca a mi vida voy a ir. Es una sinagoga para decirle que no va a ir. Este chiste es un chiste, no existió. Pero no está lejos de la verdad. Es decir, el judío, como judío, tiene un pequeñísimo, no es un problema, es un problemón. ¿Qué es? La tendencia de hacer divisiones. Es decir, pelearse por cualquier estupidez, o estupidez, o no estupidez, pero no importa. Es decir, discutir. Y este no, y este tiene razón, y el otro no tiene razón, y yo no tengo yo. Es decir, el propio judío puede estar, puede estar discutiendo con sí mismo. Es un problema. Es decir, cada uno de nosotros, ustedes y nosotros, tenemos un instinto bueno, un instinto malo. El problema está que el judío tiene aparte, el instinto bueno, el instinto malo, tiene el instinto de discutir siempre y estar no conforme con nadie. Con nadie, ni con sí mismo. Cuando llega un extremo de que una persona no está conforme con sí mismo, lo internan. Es neurótico. No nada más judío. Puede ser una persona no judía, lo interna, y unas buenas inyecciones, un poco de relaje, de valium y demás, se le va a pasar hasta el próximo pico psiquiátrico. Pero por lo general, ¿por qué el judío, cómo el judío tiene esa tendencia inherente de estar siempre en división, discusión, no está de acuerdo ni con nadie? Y este, él tiene razón, pero hay un 1% de que no tiene razón, pero busca en la quinta pata al gato. Esa tendencia de los judíos, no del judaísmo, de los judíos. Eso provoca, ¿cuál es el paralelo de los judíos? La unión. Es decir, ver todo como una especie de unión, como en la unión, en uno, no hay discusión. Por eso Dios en el judíosmo es, no es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, es uno. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros anhelamos. Anhelamos la unión. ¿Por qué es lo que no tenemos? Es lo que, pero ¿qué significa? Como expliqué al principio de la clase. El anhelo significa que es lo que uno anhela y quiere llegar y puede llegar, y puede llegar. Puedes llegar los pueblos judíos que heredaron a Roma y demás, y la cultura occidental, puede llegar a sacarse de encima esas tendencias de matanzas y demás, y los pueblos orientales pueden sacarse de encima la tendencia de robo y la tendencia de relaciones sexuales prohibidas y demás, todas estas cosas que no son buenas. Seguro. Pero, el judío puede llegar a sacarse de encima esa tendencia estúpida de pelearse esto siempre. Puede llegar. Sí, sí, es factible. ¿Cómo es factible? Al anhelar de manera consciente la unión, el adelanto, esa unión que está tan escondida en nosotros, uno trata de llegar, trata de llegar a esa unión, a esa paz, a esa de que no hay discusión con nadie. Es decir, uno puede discutir. El asunto es saber cómo terminar la discusión, saber respetar después de la discusión. Ahora, al saber eso, hay que saber de que uno, al anhelar, debe hacer cosas para hacer que el anhelo sea factible. Es decir, si una persona dice, tengo cierta tendencia, no importa si es, si estoy hablando de manera muy general, no es que no hay europeos que tienen problemas de robo y relaciones sexuales prohibidas. No es que no hay musulmanes que tienen problemas de asesinatos, porque más asesinatos de los que hicieron los musulmanes y los que hizo Muhammad no conozco. Jesús no mató a nadie y Muhammad no dejó a nadie vivo. Es una diferencia. Pero con todo eso, al anhelar de manera algo, uno debe hacerlo lo máximo si uno quiere para poder llegar a cambiar y puede cambiar. Puede cambiar, puede hacer lo mejor para él. Es decir, también lo que salió del Islam, también lo que salió del cristianismo, sale del judaísmo que es, como dijimos, dos religiones. La religión para los judíos y la religión para toda la humanidad, que son los preceptos de Noé. Los preceptos de Noé, que no se puede matar, no se puede robar, que no se puede adulterar y hacer relaciones sexuales prohibidas y demás. Quiere decir que al ir por esos caminos de Dios, si uno recibe los preceptos como fueron dados por Moshe en el monte de Sinae a toda la humanidad, uno puede llegar a hacer que el anhelo sea factible, que el anhelo sea para bien. Más todavía, para que tengan una idea. Aunque sea el pueblo más degradado de la humanidad, que son los amalequitas, que está escrito que no se debe dejar a nadie vivo de Dios. Con todo, si una amalequita se quiere convertir al judaísmo, se lo acepta. ¿Por qué? Porque quiere decir que deja de ser amalequita, es decir, deja su tendencia de ser tan amalequita con toda la degradación que tiene. Es decir, uno sale de lo que puede, es factible salir. Señoras y señores, la naturaleza no nos condiciona. La naturaleza nos pone en, con la naturaleza nosotros empezamos el partido. ¿Cómo se termina el partido? Depende de ustedes, depende de nosotros, depende del ahínco que uno tiene para poder cambiar su mal instinto, su mal tendencia, su mal tendencia particular, su mal tendencia como pueblo, su mal tendencia como cultura. Y es factible. Por eso la Biblia nos enseña cómo hacer para canalizar lo que uno tiene, no arruinarlo, no demolirlo, sino, dicen los pasados en el tomo de Avot. ¿Quién es el valiente? El que conquista sus instintos. No dice el que rompe sus instintos, el que conquista. ¿Cuál es la diferencia de conquistar y romper? Romper es romper. Tomo algo, lo rompo, recibo algo. Conquistar es domar al instinto y usarlo para las cosas buenas. Se ha contado una vez en el tomo, en el talmud, en el tomo de Sanedrín, de que el más grande amoraita de esa época, Javier Hanán, estaba bañándose en un río, y él era hermoso, en el talmud, que era una de las personas más hermosas de la historia de la humanidad. Entonces estaba bañándose y de espaldas. Vino uno que era un ex gladiador que luchaba en estadios romanos, judío, y aparte es el jefe de un grupo de banditos. Una persona no es de lo mejor. Lo vio y ¿qué intentó hacer? ¿Qué intentó hacer? Cuando vio la espalda de él, de lejos vio la espalda de él, pensaba que era una mujer. Pensaba una mujer desnuda en el río. La pensaba violar. Entonces empezó a nadar y estaba nadando contra corriente del río. Nadaba, nadaba y era muy fuerte. Nadaba, nadaba, llegaba, llegaba, llegaba. Hacía ruido cuando nadaba. Entonces el vio Hanán, se dio vuelta. De repente fue un... Veo uno que estaba nadando contra el río, pero para llegar a él. Y él lo miraba, lo miraba, lo miraba y de repente el otro saca la... Cuando estaba cerca, sacó la cabeza del agua para atrapar a la mujer, entre comillas, y de repente lo ve a Rabi Ho Han. Rabi Ho Han no entendió por qué está nadando. Entonces le dijo, tu fuerza tienes que carnizar en el estudio de la Torah y el cumplimiento de los preceptos. Y si vas a cambiar y vas a usar tu gran fuerza física para, y el ahínco que tienes y el esfuerzo que pones, en vez de usar para violar a una mujer, lo vas a usar para hacer el bien, poder ir por los caminos de Dios, yo te prometo que te voy a casar con mi hermana, que es mucho más linda que yo. Res Lakish, cuando escuchó que el otro ya entendió, pero le ofrece un camino de cambiar su forma de vida, cambiar su enfoque de la vida, ir por otros caminos, por los caminos de Dios. Entonces, en ese momento decidió volver a los caminos de Dios, abandonar su vida anterior, abandonar las luchas de gladiadores, las malas acciones de los bandidos, y entregarse al estudio de la Torah y el cumplimiento de los preceptos. Y él fue el más grande alumno de Rabio Hanan. Y él que por lo general, en las discusiones de Santamud, son de Rabio Hanan con él. Y él es el que estudiaba con él, y preparaba las clases con él, y demás. Vemos de que, aunque sea una persona que está tan degradada, puede intentar violar a una mujer, con todas las ganas por ahí que tiene, en ese preciso momento, la Biosgana dijo, canalízalo para bien, canalízalo para un buen camino. Esa fuerza que tienes, vas a llegar a un gran nivel. Y lo ofreció. La grandeza de este Res Lakish es que aceptó. Aceptó y entendió de que puede cambiar. La vida no tiene que seguir así. No tiene que ser degradada. La vida puede ser elevada, puede ser degradada. No hay ninguna condición socioeconómica que puede llegar a condicionar de manera total ser una buena persona o una mala persona. Hay gente que tiene el nivel socioeconómico muy, muy bajo, pero pueden ser muy buenas personas porque quieren ir por el buen camino. Aunque les cuesta mucho. Con todo esto no van a robar, no van a hacer el daño y van a ir por un buen camino. El judaísmo les ofrece eso, ir por un buen camino, sabiendo a priori que va a haber caídas. La subida no va a ser una subida sin caídas. Va a haber caídas en el medio. Va a haber que esforzarse. Pero eso puede. Uno tiene que estar constante de qué es el anhelo de él. Que el anhelo de él es ir por los caminos de Dios. Y si uno va por esos caminos de Dios, va a llegar las grandes bendiciones de Dios y a ser un esclavo divino, que es el premio más grande que una persona puede recibir en este año. Hasta luego.